¿Por qué empiezo? Con la W, ¿cierto? ¿Con la armadura? Es que yo no me doy habilidades hasta que vea que no me hallan... Espera a la jungle. Porque cuando te invaden y tú los pides de sorpresa, le coloco el town y te quedan para cagar los hueones. Por lo menos gastáis uno o dos flash ahí. No me recomienda que ponga la de los wards. Pero a mí no es cara de su porter, me importa un pico. Es que, por ejemplo, encontré una Vayne, siempre se te va a lookear, así que la smitea y sabéis que va a estar ahí cerquita. Si se hace invisible es justo. Es que me hago el azul. Eres un ramo, necesitas ahí el azul. No, 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 no. No, no... Es lo que pasa en elтаки. Machir ante el maíz. Sí, me voy a la recarga, no les voy a loco. No. Sí, pero es que no te vienes en el lugar. No, tienes que empezar con el grogón. Acuérdate que el grogón te lo env te sirva a ti. Claro, y está guay. Pero hay que partir con el grogón. Acuérdate que te lo invita y te sirva a ti. de la tortuga de rock 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 Para que la gente se asqueran. No, no, pero no entiendo el que la gente se asqueró. No lo tengo. Todo lo que soa, no le Better De Abre. Que se me ha perdido. Ya se me ha perdido el problema. Yo no quiero hacer nada. Yo quiero hacer nada por Dios. Me quiero suicidio. No quiero mandar a saber... No quiero. No quiero decir nada. Hay un video de que ver. ¿Qué pone? Es un video. ¡Suscríbete al canal! 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 A ver si le puede resmite a la gente ¡No! ¡Viste su flash! ¿Por qué viste su flash? Sí, estoy más concentrado en salvar al otro Voy a estar con los arbustos así que... ¡Armam uno! ¡Mira! 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 Estoy en la piche ... Sigató con la piche Ve lo cambiando tanto que andé con la peladora sewing Que rob territories Y ya atrás quedó Te robuff No, no se como se prenderon con este wey, no se como el viejo. Ay, me pego el... me pego el latigazo. Te cuento su madre, ¿dónde crees que va ahí? No, 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 no. Se escucha todo. Concha tu madre. Y eso es el MIT de todo el trinde. El problema es que se gila, o sea, que se arranca. No, 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 no. Catarin la concha, se toma adrenoino. ¡Lo mata, lo malo, fuleado! ¡Lo mata, eso! ¡Lo mata, eso! ¡Lo mata, eso! Y mientras tanto en top... ¡Reciente bailame! ¡Lo mata, eso! ¿Cómo vas sacando más peces? ¿Tabas que con ese Yasu, culió a malo? El ced es más malo que el Yasu, con eso me conformo. ¿Todo ocupado con dicho tu madre? ¿Todo listo tu cagada de línea? ¡Rrrr! ¡Post steht! No hay que cerrar el acaso. Ya me va a darle un poquito. Ese lo puliera Un ratito Un ratito Un ratito Siendo que el Thresh había guardiado ahí ¿Y usted, señor? ¿Tienes un ratito? Tenía todo en CD, así no voy a ayudar. ¡Oye! ¿Me compro ahora? Ya tengo mi encartamiento capa de fuego raro. Me da vida. ¿Me compro ahora? Tírate al toque por armadura de espino al random. La placa del hombre muerto, ¿no? También, pero ahí depende. Que lo estáis alcanzando. Si queréis pillarlo más rápido, lo pilláis primero para armadura de espino. Si o si, tercer ítem o solo. ¡Ah, sí! Para devolverle todo el teño de la experiencia, me los hago mierda. ¿Dónde fueron los tíos? ¿Qué fue con Ramos? ¡Curve skip! A menos que haya una más decente. Oye, saltó en mitad cero. No creo que se estaba fia, güey. ¡OOOOOOHHHH! Este señor... ... ... ... ... de viento, no de lucidáceo enemigo, eléjate enemigo te ataca nomás molestando para que no te ataquen igual estoy molestando para que no te ataquen lo entendiste estoy chupico el problema es que necesitas el agua para hacerte sustento voy a regenerar pero todavía no me enteré con todo lo que tenía perdón perdón y mientras tanto en top oye el culo ha pesado no llega ni siquiera más niños que el otro pelota oye 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 vale oye 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 o ooo sarko oye 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 Nice, está de 15% ahí adicional, ¿qué le? Sí, compré una Warmore pero a las 20 va a violar, así que necesitáis la Randuin. Bueno, me voy a comprar el Randuin, me voy a comprar el que me queda. Toto, ya tengo la capa 4. Me voy a comprar la huella del hombre muerto, falta la Randuin. ¿Tú, para qué? Agradece nomás que no he alcanzado para echarle el exo. Una vez acabo de él, sí. No, 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 no. Estoy muy rápido. No, no. Mata lo fácil me da. Métric anda sin mana para tirar los combos. La partida pasada que gané, no estaba. El talento que te da 10 de vida por cada minión grande, es la raja, weón. Te da 10 de vida por cada minión grande, es la raja. Quien matar a esta wea me llena. Que se lea a la palma. El talento que quería salir y saltar la muralla, pero no tenía taunt, así que no. Aquí la Vayne. La Vayne, de ir a estar dando vueltas este parqueen no está haciendo nada. No, ya podríamos haber ganado un yoso decente. Este debo en que se vea lo suyo. ¿Qué se acondió ahí? Está bien aleatorio, ¿cierto? Ya va a salir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!